La verdad que hace algunos días, bueno de hecho hace un montón de días que no hago un reto en box pvp De la cual como salió un nuevo box que se llama el arcade box de que de hecho si no lo probaron vengan a probarlo Porque ahora mismo hay un montón de cosas para que no haya tanto pay to win, para que no haya tanto abuser Así que es un momento para jugar porque bueno, creo que ya ahora en este fin de semana van a habilitar toda la mayoría de cosas Para que los jugadores puedan jugar normal y entonces ahí si va a haber como que un poquito de abuser Pero dieron tiempo de una semana, así que si no jugaron vengan a probarlo que está excelente la verdad Y como decía, ha sido un montón que no hago ningún reto de la cual hoy vamos a estar jugando con un stack de totem De hecho a las manzanas la voy a tirar, bueno mentira no la voy a tirar porque me hacen falta así que voy a usar pv Creo que tenía el pv4, las cosas de reconcilio, lo tengo por acá así que voy a dejar todo esto Lo que voy a hacer va a ser ponerme el comando barra gb valen h, ponemos totem, ok por favor ponemos totem por este lado Ponemos este de acá, ponemos 64 y voy a estar jugando con un stack de totem Es la única curación que voy a tener de la cual, y me da miedo pero no se que, tanto Ok, esperen que acabo de sin querer tocar A ver yo sé que existe alguna forma de ponérselo acá pero yo no sé como es así que bueno Vamos a hacer como que es un poquito de dificultad de la cual voy a dejarme los tondes por este lado Y bueno no me lo voy a poner acá porque si no estaría muy roto de la cual voy a solamente usarlo acá en la mano Pero voy a tener un total de una stack así que bueno vamos a ver como podemos hacer de la cual De esta forma si va a estar super difícil la verdad porque bueno me puede ser que me termine matando Así que hay que tener mucho cuidado igualmente lo que no tengo y lo que estoy viendo no tengo pociones fuerza 2 Bueno tengo solamente una pero lo que tengo que hacer es ponerme a farmear algunos coins Pero así tener potifuerza 2 y matar más rápido a las personas Si me estoy viendo, ah dios no estoy interminando que raro pero bueno voy a farmear un poquito de coins y ya los traigo de vuelta Ok no conseguí tanto pero pasa que la mina era muy chiquita y no pude farmear tanto así que bueno no pasa nada Igualmente tengo 12 y creo que me alcanza por un total de 4 Si tengo 5 así que está bastante bien así que vamos a ver si puedo matar alguna persona Estaría bueno que me rompieran un totem porque no quiero que me rompan más Y también matar aunque sea 2 personas, llegar a las 8 kills estaría bastante bien Lo que podría hacer es irme a la mina más chetada que la Bu Pero el único problema es que acá hay gente a Bu, de la cual lo que tengo que hacer es esperar por ejemplo Ahí viene una persona así que vamos a ver si la puedo matar Si la tengo que matar va a estar excelente porque tiene un kit bastante bueno Pero sé que va a venir su amigo porque estos jugadores siempre juegan en clan Entonces el único problema es ese que no van a hacer un 1 vs 1 Si el 1 vs 1 va a venir todo el mundo de la cual tengo que tener mucho cuidado con la vida Porque puede ser que me termine matando Así que este jugador tiene 10 corazones amor si lo puedo Amigo si lo llego a enganchar lo mato y voy a estar super chetado Porque encima hay un jugador que tiene un buen kit El único problema es que, ojo, ojo la vida No, sigue un, ok repito, no, le rompí el totem y se fue volando A ver lo que si tuve que hacer es sacarme chuletas Bueno de hecho la tenía en el PV4 porque no regenero nada de vida Entonces yo si tengo que estar cuidándome mucho con la comida Porque lo único importante que tengo parecido a las manzanas de oro Estoy viendo que me está haciendo un jugador por arriba Lo que tendría es comerme esta chuleta por acá Voy a tirarme la poción de fuerza ósea y vamos a ver si lo puedo matar Mucho cuidado con esto porque puede ser que nos termine matando Tengo miedo porque como le digo no tengo manzana A ver, tener un stack de totem parece roto Pero en realidad tan roto no es porque nos pueden matar Y ojito que este jugador se quedó dos corazones Amigo, está dos corazones, le pego en el aire y lo mato Pero no, yo se cubro, lo que voy a hacer va a ser irme Para que el jugador baje tranquilo y apenas vea que baje Le voy a seguir, pero no, si yo derecho Vamos a ver si puedo matar por ejemplo a este jugador que está por acá A ver, si yo lo mato Ok, no hay pvp en esta mina, que cagada A ver, pasa que el mapa salió hace poquito Todavía no me sé el orden de las minas Pero bueno, no pasa nada Lo que podría usar es tener el blue label en la mano Porque si engancha a alguna persona Podríamos tirarnos fuerza a 3 e intentar matarlo Va a estar complicado, pero si puede Así que vamos a ver si podemos Uy, acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente Tengo 23 segundos de fuerza ósea Vamos a ver si puedo matar aunque sea uno Y tampoco hay pvp Ok, acá hay dos personas Vamos a ver si puedo matar a uno Voy a tirarme la puta de fuerza ósea Vamos a ver si puedo por ejemplo enganchar a este Tenía que usar el empuje Ay, compañero, cagaste Amor, si lo puedo matar Me parece que este lo terminé matando Excelente, ya voy a ver si le puedo devolver el inventario Pero pasa que puedo llevarme otra kill Y el jugador si fue volando Hasta ahora no me han dropeado totem Pero bueno, no pasa nada Amor, si lo puedo dropear Pero bueno, mejor lo voy a dejar Y lo voy a dar a alimentar el otro Ok, vamos a poner para inventor y rollback Restore, ponemos a jam No, se desconectó Y eso que puse, gente No se desconecten cuando los mato Porque les puedo devolver el inventario Pero bueno, no pasa nada Como el jugador no está conectado Voy a quedarme con sus cosas Porque en realidad le iba a devolver el inventario Y estaba por borrarme las cosas Para no dupear, digamos Pero bueno, ya voy bastante bien Voy bien a kill Igualmente quiero que me rompan un totem A ver si es tan roto Realmente tener un stack o no Para mí no es roto Porque tengo que tener bastante habilidad A ver, estaría roto si me lo pusiera acá Pero como no sé usarlo No lo voy a poner Aparte yo sé que va a ser muy roto Entonces bueno, no lo voy a usar por eso Igual por ahora estoy viendo que acá hay un Bueno, hay dos jugadores Podríamos pepearle El único problema es que Este jugador Creo que es que la mayoría acá que tienen rango Es tipo son amigos de casi todo el servidor Y siempre son como un clan completo Y jugar acá de irse volando Podríamos intentar matarlo El único problema Ahora voy a alejarme Como haciéndome el tonto Voy a comer esto por acá Voy a poner esto Bueno, quería poner la tela de araña Pero no me dejan Y creo que me van a romper Ok, el gote en este Steam Así que lo voy a dejar Pero vamos a ver si puedo matar el otro Ok, no lo van a creer Pero si me cortó la luz Y no sé qué pasó Pero si me cortó la luz Y terminé muriendo Igualmente morí Porque me desconecté en combate De decir que morí allá arriba A mí no pasó nada malo Porque si no todas mis cosas Le iba a agarrar a alguien Igualmente Bueno, pude recuperar todo Amigo, porque es un stack A mí me asusté mucho La verdad Bien, como decíamos Quiero ver si puedo llegar A las 8 aquí No sé dónde habrá personas Pero tendría que haber Alguien por ahí De hecho acá va a entrar Alguien por ahí Voy a tirarme una poción De fuerza 2 Y vamos a ver si lo puedo matar Ok, por ahora Hay dos jugadores Ok, vamos a ver si puedo matar A uno de estos dos jugadores De acá Que me estaría excelente La verdad No sé si en esta mina Puedo ponerte las arañas Pero me serviría bastante Luis Steam Así que no le voy a pegar Igualmente lo que tendría que hacer Es tener mucho cuidado acá Porque estos son team Uy, son todos con el kit más chetado Encima tiene totem Esto no me gusta nada Pero vamos a ver si puedo matar Aunque sea uno de ellos A ver, si mato a uno O les rompo totem Voy a estar súper feliz Pero el único problema Es que son varios Y esto obviamente van a ser team Van a ser truce y todo lo demás Para matarme Encima ellos tienen manzanas de oro Yo no Así que me voy a dejar por acá Voy a cobrarme una chuleta de cerdo Porque es lo único que me queda Y vamos a ver si puedo matar a alguien Pero el único problema es ese amigo Que son como 4 haciendo team Entonces no me gusta nada Lo peor es que ellos no tienen un clan Así que están siendo amigos Porque quieren matarme sinceramente Pero después de ahí están haciendo team Y ojito que me van a romper un totem Y por ahora no me lo están rompiendo Así que vamos bastante bien Ahora el tema es que solamente tengo Un blue label solo De la cual lo tengo que usar bastante bien Va a estar súper difícil Pero vamos a ver si puedo matar A alguna de estas personas Que están por acá pepeando Lo que sí me di cuenta Es que las pociones fuerza 2 No tengo tantas Así que me lo llegaron a robar Yo creo que este jugador Me está sacando bastante vida Y no tiene un kit bastante bueno Y este, uu, este team Ojito que me van a sacar vida Lo que tendría que hacer Es dejar que me rompan un totem Para poder curarme la vida Pero el único problema Es que si me van a romper un totem La gente va a pensar Que bueno, la paniqué Cuando en realidad Quiero que me rompan un totem Para el video Pero bueno, no me la quiero jugar Porque si no Después van a estar hablando más A ver, me tuve que poner Farmear coin Porque no tenía más pociones fuerza 2 Va a estar súper difícil Matar a las personas Igualmente El único problema Es que todas las personas Me hubieran matado Pero pasa que no me la estoy jugando Tanto con el tema de los totem Porque a ver Me pueden romper un totem Y a lo mejor me terminan matando Porque los totem Parecen que son buenos Pero en realidad no son tan buenos O sea, los totem en general No son tan buenos Porque te dan creo que 4 corazones O una cosa así Imagínense que me agarran Con un totem en la mano Si tienen fuerza 3 Me van a terminar matando Y obviamente eso no quiero Encima este jugador No, no puede ser Estar una mina con un pvp Pero como les digo O sea, parece tentador Tener una stack de totem Pero no sé que tan bueno es esto O sea, miren el clan Amigos, son 5 Y están todos ahí Ok, como estoy viendo Que hay un clan de 5 personas Lo que tengo que hacer Es meterme en las otras minas A ver si encuentro alguien por acá Pero por ahora no veo nadie Lo que sí Hay uno que se metió por ahí Y lo que podría hacer Es meterme por acá Intentar matarlo Va a estar complicado Pero creo que lo puedo matar Pero el jugador no Se fue volando Uy, acá en la entrada Hay dos personas pvpando Lo que podría ser Tirarme una poción de fuerza 2 arriba A ver si puedo matar a alguno Porque bueno La ideal sería matar a una persona Para llegar a las 8 kills De la cual sí me está dificultando bastante Pero a mí no puede ser Llego y se van las personas Lo que podría ser Uy, este parece Uy, parece que quieren pvpar estos muchachos Por favor, vengan acá y pvpemos Pero yo creo que se van a ir volando Lo que tendría que hacer Es quedarme por ejemplo Acá dentro de la tele de araña Para que ellos me empiecen a pegar E intentar matarlos Pero sé que se van a ir volando Por ejemplo, este jugador Tiene un kit no tan chetado Y casi lo mato Pero se me dificultó un poco Lo que sí, por ejemplo Acá no sé si puedo poner tele de araña Yo lo voy a poner por si las dudas Pasa que yo soy owner Y puedo poner tele de araña en todo lado Pero hay algunas minas Que sí se pueden Y algunas no Pero como esta minas no tiene pvp Yo creo que sí, sí Podría, ojito que Se quedó un corazón Se quedó un corazón Se quedó un corazón Por favor, es un hit Es un hit Amigo, es un hit en el aire Por favor, no puede ser Amigo, ok, le pego el hit Pero no se lo di en el aire Ah, es el mismo que casi lo mato Compañero, mira Si te vas a quedar enganchado En la tele de araña Te puedo matar Pero va a estar un poco difícil Lo que podría hacer Es meterme como que quiero Traer por acá Voy a hacerme el tonto Vamos a ver si se anima a meter No creo que se anima a meterse No te vas a meter, joder A ver, está allá arriba No se va a meter Obviamente voy a ponerme esto por acá Pero no, no se va a meter Sabe que si se mete va a perder Lo que podría hacer Es ponerme, por ejemplo El empuje Intentar empujarlo Listo, cago, cago, cago Uh, lo había enganchado Pero se fue A ver, yo sé que esa persona 100% tiene que morir Así que vamos a ver si lo puedo empujar Encima tengo un empuje Nivel 3 Que es bastante chetado Pero Va a estar difícil engancharlo Va a estar muy difícil Pero vamos a ver si lo puedo matar A ver, me siguen los dos Pero ninguna se anima a meter Así que como que solamente Se meta una vez Lo empujo y ni Uy, se metió Ay, compañero Ok, lo empujamos por este lado Vamos a ver si lo puedo matar A ver, los dos tenemos totem Pero Él lo tiene en la mano Yo no lo tengo en la mano Ese es un momento complicado Pero el jugador Ojo Uh, aquí hay uno, compañero Por favor Es que necesito que uno de estos No se vaya Porque está todo el tiempo volando Vamos a ver si lo puedo enganchar Por acá Estamos los dos enganchados Que puede ser Que lo matemos en el aire Por favor, decime que sí No, que si tenía lo mejor El blue label Lo puede haber matado Pero Está un poco complicado Porque los jugadores No se animan a meterse Encima yo no tengo vida Lo que sí tengo que hacer Es ponerme el blue label en la mano Porque lo mejor no pasa de vuelta Que enganchamos a una persona Como por ejemplo El que está por acá Y lo podríamos matar Pero nada Si se No, no Se pone difícil Y ya me están pegando Ok, me está pegando bastante Yo no le puedo Tiene que matar a toda costa Pero me Uy, se metió Se metió uno Se metió Se metió uno A la boca del lobo Pero se acaba de salir A ver, tengo miedo Porque las personas que están acá Siento que son del clan Que había anteriormente Entonces siento que me van a matar Siento que van a hacer un 3 contra 1 O algo así por el estilo Pero No sé Es que lo veo venir pronto Lo veo venir pronto Y me parece que sí Porque van a empezar a pegarme Por la espalda De este jugador Uy, lo estoy comiendo Y lo podría matar De hecho, casi le rompo todo A ver, es que no se animan a meter Igualmente esos jugadores Tienen el mismo kit que el mío Pero ve, los empujan Y se meten de vuelta Tienen miedo Uy, 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 uy Compañero Que si te engancho No le enganché No le enganché Igualmente tiene el kit parecido Bueno, tiene el mismo kit que el mío Así que podríamos intentar engancharlo Y matarlo Pero Siento que este jugador No se va a animar a PDP Igualmente mi vida no es mucho De la cual esto no me gusta nada Porque bueno Cuando no tengo manzanas de oro Es un poco difícil Al general la vida Porque yo estar comiendo comida Todo el tiempo Decía solamente me quedan dos De la cual A ver, conseguir es fácil Porque quiero barraquito de usuario Y listo Pero no tengo más Tengo solamente una Amigo, no puede ser Que me esté costando tanto Hacerme la última kill Es que no quiero usar el blue label Porque es un ítem Que cuesta bastante conseguirlo Y aparte no hay un momento Como usarlo A ver, si obviamente Si tengo que usarlo Para matar a uno Lo voy a usar Pero el único problema Es que no encuentro el momento justo Y encima mi inventario Ahora mismo es una locura Pero Uy, estoy viendo Uy, ahí hay una persona No sé qué Qué hace arriba de esa persona Creo que la única opción Que encuentro Es encontrar a alguien Usar el blue label Como un loco Y matarlo con la fuerza 3 Pero está difícil también Porque no encuentro personas A ver, yo sé que están Toda la mayoría acá en Buh Pero el único problema En Buh Es que está el clan este Y no me gusta pepearme Igualmente ahora parece Que no hay un clan Y están pepeando Así que no me voy a meter Voy a ver si encuentro Alguien por acá De hecho hay personas Así que voy a tirarme El blue label Vamos a ver si puedo matar A alguno de estos Uy, este compañero tiene Ojo No, casi le rompo el totem Mami, eso Tenía un kit Buh Vamos a ver si puedo matar Por ejemplo a este que está por acá Pero se fue volando Donde podría revisar También que no he revisado aún Es en las minas de Ores Que acá siempre se va a ver persona Bueno, se va a ver alguna De hecho que hay una persona Así que voy a tirarme Esta poción de fuerza 2 Y cuando vea que caiga alguien Acá abajo Voy a intentar encerrarlo Va a estar un poco complicado Pero se pudo hacer Y ojito que Casi lo engancho, amigo Casi lo engancho Y lo puedo haber matado Ok, estoy viendo que estáis minando Vamos a ver si lo puedo enganchar Es que si lo engancho Solamente una vez Lo voy a poder matar Pero no, no puede ser Se mueve para todo el lado Compañero, pepe A ver, en la mina hubo Hay una persona El único problema Es que sé que no me va a pepear Y va a salir corriendo Porque miren Ahora mismo se va a dar la vuelta Va a volar Y ojito que puede ser Que lo matamos Lo matamos Amigo, se quedó nueve corazones Uy, ese jugador Cómo la paniqueó, amigo Qué lástima que no tengamos Algo suficientemente fuerte Para matarlo Porque mi kit es bastante bajo Y ojito que Lo acabo de enganchar Compañero, compañero Decime que sí, por favor Creo que lo puedo matar Creo que lo puedo matar Pero el jugador Tiene mucha fuerza Y se va volando Qué cagada, amigo Ahí pensé que iba a matar a uno Pero sí, me complicó bastante Vamos a ver si puedo matar Por ejemplo Este jugador Que tiene exactamente El mismo kit que el mío Porque tiene Mina partes bubu Y después tiene otra parte crash Entonces podríamos matarlo Pero se va volando Ok, ojito que acá hay dos personas Lo que podría ser Intentar engancharlo Va a estar complicado Ojito que enganche a uno Enganche a uno Enganche a uno Por favor, compañero Decime que te puedo matar Tiene diez corazones Rompe un totem Ok, creo que le rompí Le rompí totem Por favor, matalo Lo mate Ni siquiera se me entendió nada Pero lo terminé matando Excelente, amigo Lo acabo de matar Y no entendí Lo que acabo de decir A ver si puedo matar a este jugador Que tiene nueve corazones No, se me fue volando Pero aunque sea Maté a una persona Que encima tenía Cosas bubu Amigo, no Estoy súper chetado Ok, me costó un montón Pero lo pude matar Amigo, en realidad No me costó tanto Sino lo que me costaba Era encontrar personas Encima este jugador Tenía tres totem encima Más los dos totem que tenía Así que bueno La verdad que excelente Igualmente lo maté Sin usar totem Tendría que voler Con algo ilegal La verdad que no lo sé Pero bueno Lo que sí voy a hacer Va a ser ponerme en creativo Voy a borrar todo esto por acá Y si el jugador está conectado Lo voy a borrar en inventario Solamente porque estaba usando Algo ilegal Que en realidad no lo maté Con algo ilegal Sino que lo maté legal Pero bueno Se lo voy a borrar De hecho sí está conectado Así que se lo vamos a dar por acá Igualmente yo ya me saqué Todas las cosas del inventario Y listo chiqui Gente, espero que les haya gustado el video Denle like, comenten, suscribanse Y nos estamos viendo Adiós